Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. En primer lugar, les agradecería mucho que ustedes, mis queridos seguidores, no se olviden de suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. También hacer un comentario me ayudaría a mejorar mi trabajo. Gracias a todos por su apoyo y disfruten este video. El triángulo amoroso entre Hakan Sabank, Anderchel y Keren Bursin fue escenario de momentos tensos. Según las últimas noticias, la reunión de Hakan Sabank con la familia de Anderchel perturbó a Keren Bursin y provocó tensión en su relación. Anderchel y Keren Bursin son conocidos como una pareja que lleva mucho tiempo enamorada y son el centro de atención de los medios. Sin embargo, se dice que los equilibrios en sus relaciones han cambiado recientemente, con la participación de Hakan Sabank en la vida de Anderchel. Según las noticias, Hakan Sabank tuvo la oportunidad de conocer a la familia de Anderchel. Este encuentro fue interpretado como una señal de que la relación fue llevada a una dimensión aún más seria. Sin embargo, este incidente inquietó a Keren Bursin y lo hizo sentir en medio de la rivalidad entre ambos. Se afirma que después de que Hakan Sabank conoció a la familia de Anderchel, las actitudes de Keren Bursin cambiaron. Y hubo tensión en su relación. Se asegura que la rivalidad entre ambos ha aumentado y han salido a la luz los problemas de confianza en su relación. Esta tensa situación despierta gran interés en el mundo de los tabloides y es seguida de cerca por los medios de comunicación. Los fanáticos, por otro lado, están expresando su preocupación por el futuro de la pareja y están ansiosos por saber cómo superarán este periodo difícil en su relación. Muchas gracias por ver mi video hasta ahora. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.